Primero que nada, una jornada cívica que sea ejemplar, que sea un día de alegría para todo el electorado, eso sería muy importante. Luego espero que el resultado sea favoreciendo los intereses de la provincia, los intereses del país, eligiendo los candidatos que realmente puedan favorecer precisamente a la República y a la provincia del Chaco. ¿Se encontró todo en orden el tema electoral? Sí, perfecto, hay un orden que realmente llama la atención, está muy ordenado. ¿Las boletas, las urnas, la organización, todo? Todo en orden, perfectamente en orden. Ojalá todo sigue así.